Hola que tal muchachos espero de que ustedes se encuentren de la mejor manera posible porque en este nuevo video les traigo dos nuevas actualizaciones una de la aplicación de seguridad y la otra pues del plugin del servicio del sistema así que vamos a empezar de una vez para hacer este video lo más corto posible por acá tenemos estas dos nuevas actualizaciones y el día de hoy ha llegado una nueva versión de la aplicación de seguridad en su versión 6.3.3 es una versión china extraída de MIUI 13 la beta semanal 22.6.20 20 de junio de este año 2022 la más reciente y actualizada hasta la fecha en cuanto a su versión china y según su registro de cambios y un mensaje pues tipo advertencia que nos dejan por acá nos dice que podría no funcionar en la ROM global recuerden que para la ROM global MIUI global y todas las otras versiones o regiones de MIUI exceptuando específicamente la ROM china contamos con la aplicación de seguridad en su versión global que es la más recomendable para MIUI global en cuanto a la instalación según su registro de cambios nos dice que se corrigieron algunos errores además se optimizó la experiencia de rendimiento en la descripción de este video les estaré dejando pues el link de descarga directa de esta nueva actualización si preguntas si es recomendable instalarla para dejarla pues por ahí como tu versión de instalación durante los días no te la recomendaría ya que tiene ciertos errores pues tres de ellos que podemos darnos cuenta número uno la UI flotante mediante los juegos del Game Turbo o del Game Space no está funcionando número dos el idioma está en inglés y no lo puedes cambiar al español y número tres ciertas características o funciones pueden verse limitadas no trabajar de la mejor manera y pues tal vez cuando estés jugando te salga un mensaje por ahí security sigue sin funcionar así que pues tómalo en cuenta de todas formas link de descarga directa en la descripción de este video para aquellos que son probadores y curiosos en instalarse nuevas actualizaciones de hecho les menciono que a ninguno de ustedes les estará llegando esta actualización de manera oficial mediante el actualizador de aplicaciones del sistema ya que es una versión china y ustedes tienen MIUI global, ROM globales y pues algunas otras versiones o regiones de MIUI que no necesariamente pues sean la ROM global así que pues tómenlo en cuenta y sigamos finalmente pues por acá con el plugin del servicio del sistema en una nueva versión 9.11.10 link de descarga directa en la descripción de este video también y si quieres conocer los objetivos y algunas otras cosas más relacionadas pues con las características del plugin del servicio del sistema pues fácil nos vamos a la aplicación de MIUI es muy importante sé que muchos de ustedes ya tienen esta aplicación instalada si tienes un Xiaomi, Redmi un poco necesitas esta aplicación muy interesante te va a facilitar muchísimas cosas nos vamos en el apartado de aplicaciones y en buscar una aplicación vamos a buscar pues por acá plugin del servicio del sistema nos sale de una vez tenemos una breve descripción de la aplicación para que conozcas un poco más de ella y pues por acá la versión más actual nos las pone aquí mismo y aquí en otras actualizaciones como puedes ver nos pone que la última versión disponible es la 9.11.10 Universal Estable y pues según su registro de cambios es desconocido si hubiese alguno pues nos los mostrarían por acá algunos permisos básicos de la aplicación y también la puedes descargar desde aquí mismo porque te va a redireccionar pues al grupo de actualizaciones mediante Telegram para que te la puedas descargar además pues por acá podemos buscar también la aplicación de seguridad que acabamos de compartir para que puedas conocer un poco más a ver si hay un registro de cambios disponibles aplicación de seguridad y por acá nos sale versiones globales seleccionamos la versión china y buscamos por acá la actualización que de hecho ya la tengo instalada y por eso les digo que el Game Turbo, el Game Space no está funcionando la UI flotante mediante los juegos y por aquí nos deja ciertas advertencias que es muy importante pues a tomarlas en cuenta algunos permisos de la aplicación etcétera, etcétera, etcétera así que señores en la descripción de este video ya ustedes saben link de descarga directa pues de ambas actualizaciones también les estaré dejando las últimas versiones globales algunas cosas extras para que puedan sacarle provecho pues también voy a abrir la aplicación de seguridad como ustedes pudieron ver ya tengo instalada esta versión china que les acabo de compartir además del plugin del servicio el sistema en su versión 9.11.10 abro el Game Turbo con la nueva versión del plugin del servicio del sistema esperamos unos cuantos segundos voy a lanzar por acá lo que vendría siendo el COD Mobile y pues vamos a esperar a que pasen unos pequeños segundos acá dice pues boosted successfully y vamos a ver si el Game Turbo la UI flotante está funcionando y como ustedes pueden ver no está funcionando nos dice Circuitity sigue sin funcionar así que tómenlo en cuenta muchachos les recomiendo versiones globales no dejen esta versión instalada pues por ahí como una versión para utilizarla todos los días y en el caso de que ustedes quieran desinstalar una actualización que se haya instalado pues en este caso específicamente del plugin del servicio del sistema se van a la configuración del dispositivo luego se van a aplicaciones gestionar aplicaciones y asegúrense de en los tres puntos de la parte derecha superior activar una opción que se llama mostrar todos los servicios del sistema como tengo una versión china de la aplicación de seguridad y el idioma está en inglés pues está en inglés por acá y vamos a buscar pues por acá lo que vendría siendo pues plugin nos sale desde una vez plugin del servicio del sistema le damos un clic y como ustedes pueden ver esta es la actualización que tengo instalada y en la parte inferior central tenemos una opción que dice desinstalar las actualizaciones le dan un clic arriba luego le dan en aceptar y les va a quedar su versión base en este caso específicamente del plugin del servicio del sistema en el caso de que hayan querido desinstalar actualizaciones y lo mismo pueden hacer con todas las aplicaciones del sistema incluyendo la aplicación de seguridad así que señores sin más nada que agregar a este video espero de que te haya gustado te haya servido te hayas podido notificar más bien y no olvides en la caja de comentarios tu experiencia luego de actualizar si decidiste instalarte esta nueva actualización y recuerda que en la descripción de este video muy importante te estaré dejando otras versiones de la aplicación de seguridad y el link para que te puedas unir a nuestro grupo de Telegram y disfrutar también pues de algunos wallpapers videos y informaciones que compartimos por allí así que señores sin más nada que agregar ahora sí me despido sobre Gadget un fuerte abrazo y recuerda que nosotros nos estaremos viendo pues ya sabes en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!